El presidente de este movimiento, Poder para el Pueblo, mire para allá la Cámara de Sabaneta primero. Tomás, ¿qué es este movimiento y cómo fue construido? ¿Qué constituye? Este movimiento, Poder para el Pueblo, es un movimiento que se fundó en febrero del año pasado. Es decir, que estamos más o menos en un año y ocho meses. En febrero cumpliremos dos años, en el 24. Se fundó porque muchos consideraron que había llegado a un momento y que entonces no se podía perder tiempo. Había que ir creando el perfil del hombre que debe permanecer en el poder. Porque se lo estaba mereciendo, se lo siguió mereciendo y es el que más se lo merece. De manera que el Poder para el Pueblo está en todo el territorio nacional. Por ejemplo, esta reunión que usted ve hoy aquí es una reunión de los 18 distritos. Aquí tenemos gente de todos los distritos, no de los municipios. Ya en el municipio principal ya tenemos Poder para el Pueblo, ya tenemos su propio movimiento. Y entonces ahora empezamos con este plan piloto para llegar ya hasta todos los distritos municipales. Ya estamos en toda la cabeza de provincia de todo el país y en la mayor parte de los grandes municipios. Entonces ahora vamos a aprovechar este proceso para poder llegar hasta donde queremos llegar. La estructura de Poder para el Pueblo. Aquí, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, usted conoce a Antonio Fermín. Él tiene un gran movimiento agropecuario. Él es el líder agropecuario por antonomasia que hay aquí. Tenemos una... ...que somos lo mismo. Ellos representándonos a nosotros aquí y nosotros representándonos a ellos en el territorio nacional. Como él, hay en todas las provincias del país, hay movimientos que se han conectado con el Poder para el Pueblo. Ahora deben haber casi 400 movimientos que existieron en las elecciones pasadas que ya forman parte del Poder para el Pueblo. ¿Cómo es la estructura a nivel nacional? ¿Por quién está con puestas? La estructura a nivel nacional es la estructura por gente que vino en su principio del PRD, pero que llegó un poquito atrasado. Gente que son del PRM, pero que no son militantes. Y si son militares, entonces tienen algún tipo de... ...que accionar para que se levanten nuevamente. Y también tenemos una cantidad impresionante de gente del PLD y de gente de la Fuerza del Pueblo. Es decir, de gente que nos ven a nosotros como el instrumento por excelencia para... Exactamente, para excelencia. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente que lo ve a través de Sabaneta Primero en 30 segundos? Bueno, a ustedes que me miran a través de Sabaneta Primero, yo les invito a que estén muy atentos a los acontecimientos. El poder del pueblo está abierto, usted no tiene que pertenecer a ningún otro partido. Usted ahora puede venir y alcanzar el poder con Luis a través del poder para el pueblo.